Hola que tal chicos y chicas, yo les vengo a traer una nueva aplicacion que sirve para banear cuenta Como pueden ver, a través de la siguiente herramienta de baneo Esta aplicacion la utilizaremos en la nueva actualizacion Lo primero que vamos a hacer es irnos a la aplicacion que se le va a recuperar tu cuenta el Free Fire Le damos iniciar, le damos en si, dice id, ingresamos el id de la cuenta Por ejemplo esta es la mia, 65-19-53-9447 Aquí en modo de recuperacion colocan baneo Cuenta vinculada, con la que tienen vinculada la cuenta yo colocare facebook Aquí en modo de recuperacion, si quieren por correo o por telefono lo colocare por correo Y le dan en recuperar cuenta, le dan en si y esperaremos que carguen Tienen que hacer todos estos pasos porque si no hacen estos pasos, no les funcionara para nada Esperemos que carguen, dice le enviaremos la informacion de la cuenta al modo de recuperacion Que agrego, gracias por su usuario, nuestro servicio Eso quiere decir que le llegara un mensaje a su correo para que puedan desvanear su cuenta Le dan en ok Nos vamos al juego Cuando ya le haya llegado el mensaje de recuperacion Lo que tienen que hacer es actualizar para que pueda funcionar el método Le dan en cerrar seccion Le dan entrar con facebook otra vez, pues con lo que tenian vinculada la cuenta Esperemos Que carguen Y como pueden ver ya aparece el nombre y todo Vamos a verificar si es la misma idea que ingresamos la regula Les pido de corazon que den like y se suscriban para traerles mas aplicaciones de estas Vamos a verificar Y como pueden ver es la misma idea que ingresamos a la aplicacion Exacto Gracias Gracias Karen